Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en Life is Strange, aquí con nuestra amiga Max Estamos justo en San Francisco, en la exposición, el concurso expo, ¿no? este, en el que íbamos a participar desde el principio del juego Jefferson nos invitó a que concursásemos, bueno, después de todos los acontecimientos, pues nada, al final hemos decidido ir, pero sola, claramente Después de todo lo que ha pasado en este primer capítulo que vivimos, que en el que Max aparecía sentada en una silla, ¿no? Donde Jefferson estaba drogando y echándole fotos y que es un puto psicópata y que lo queremos muerto O más de uno lo querrá muerto Y bueno, pero al final concentrándonos en una foto, luego cambiando el pasado, luego concentrándote en otra foto Hasta que al final conseguimos llegar al principio de toda la historia, cuando estábamos en clase y nos hicimos aquella selfie Y nada, pues a raíz de ahí, pero solo era un tramo, o sea, solo podía cambiar el pasado en esa habitación No podía salir de la habitación y volver Y cuando volvimos, todo había cambiado, bueno, le mandamos un SMS a David Para que detuviese a Jefferson y, bueno, y tuviera, y a Nathan o a los Prescott, etcétera Y nada, espérate, que esté todo correcto Vale, sí, y bueno, daros las gracias a todo el mundo por pasarse aquí un ratito Y también pedir disculpas por el... mi audio del capítulo anterior No es malo, pero hablaba un poquito flojo, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor se oía el juego más que mi voz Aunque es un juego que también que... en el que yo hablo poco Porque no para de hablar el protagonista y... y todo eso Y nada, vamos a continuar la historia Nos quedamos justo después de haber aterrizado en el avión En... que nos pasó algo ahí Nos dio como una especie de yuyu Como que perdimos el conocimiento y luego ya aparecimos en... En la exposición No sé cómo, pero aparecimos ahí Y nada, estamos ahí nuestro colega, el director Que al principio del juego me caía como el culo Y ahora me está cayendo un poquito mejor Y nada, vamos a continuar Y... a ver cómo... Sucede todo esto Esto seguramente se va a repetir ahora Porque guardo justo aquí Y ahora me soltará un... mini rollo Aquí la amigo Tire El principal Principal Y nos dejan aquí sueltos Nos dijo el director que... Simplemente que hablásemos con la gente Nos diésemos a conocer Que... Sí, de meternos aquí en el mundillo De los fotógrafos Y... no sé No sé qué habrá que hacer San Francisco es tan cool Y esta galería es enorme So es el buffet Si un evento Skempte en la comida Y... no sé Es un evento Y... no sé Y... no sé Y... Vale, podemos hablar con él Vale, Max Al haber mandado ese mensaje Todo cambió Y detuvieron a... Al profesor Vale Y a los presos Exacto Bueno, vamos a echar un vistazo Panfleto Historia del cine Distopiano Metrópolis al planeta de los simios A Blade Runner A The Hunger Games Ojo del hambre Buenas pelis, eh Blade Runner Qué peliculón Recomendada 100% Vale A ver, otro panfleto Vamos a echar un vistazo No Hasta el mismo No, tía A ver A ver Arte chachi Aprende la construcción En la historia del Zambala Clases semanales Con el profesor Charles Illich El Zambala Zambala Eso me suena a mí A Far Cry 4, ¿no? De todo esto del Tíbet Y todo el rollo Todo el rollo de gitano Esto, ¿no? Siguiente Ah, lo podemos pasar así, tío ¿Esto qué? ¿Misterios de las Islas del Pacífico? Tour de tres horas por la costa de Arcadia Bay Vale Y esto, más historia del Zambala No sé, para fletos y tal A ver Un periódico Esto puede ser interesante Wow, señor Un artículo Danny Lee Porque aquí podemos ver Si ha cambiado algo Del presente El informe de Golden Gate El puente, ¿no? De San Francisco Dejé mi arte en San Francisco Por Daniel Lee Si nací en uno de alta velocidad Perdón Sí, nací en uno de alta velocidad Literalmente es una larga Increíble historia Que se repetirá Veías son requeridas para eso Aquí hay para mamá Eso tal vez explique Mi amor obsesión Por la zona de la bahía Y su puesta avanzada De artistas y disidentes A pesar de la gentrificación desenfrenada Artistas y creadores Prosperan independientemente De la presión socioeconómica Porque eso es lo que hacen Galerías como la de Zergays Y Mikovic Fashion Se han involucrado con la diversidad Perdón Se han involucrado con la diversidad Y han practicado Lo que algunos jefes predican Continúa en la siguiente página En la siguiente página En la siguiente página Sí señor Bueno, me pensé Que me iba a dar Hacia algo interesante Pero no Nada más malo así O sea, un piso No piso Caja de donaciones Necesito Necesito Un poco de dinero ¿En serio? La donación A más directa Es al programa De comunicaciones Comunidades de arte Vale, cerrado Vamos, paso Podríamos usarlo No, no No Libros de arte El galerías de arte La galería de zeitgeist Tiene una historia En Frisco No Quiero decir San Francisco Bueno No voy a ponerme aquí A leer todo esto Es un coñazo Vamos a hablar Con esta señorita Aún no me ha quedado claro Lo de la foto Al final le dimos A Jefferson Para que la Entregara Concurso Pero le dimos La selfie Y nos sacamos En clase ¿No? ¿O no? No sé No estoy seguro Porque salía Sus recursos Esos que Cuando está cambiando El presente El pasado Y tal Pero salía En la foto Que sale En la portada Del juego O sea La que está Ella así De espaldas Con su muro En su cuarto Con un montón De fotografías ¿No? Vale, vale, vale Solo me dice eso Es un artista Sí señor Bueno Hostias Chicos Mira que escultura Aquí de Arte de neón No mi estilo Pero El neón Es una buena Representación Oh Shit Pertencioso Pertencioso Ayer tan pretencioso ¿Estás Max Caulfield? Bravo En tu entrada Soy el art crítico Para IRISN Y me gustaría Includerte En una pieza De nuestros futuros Trendsetters En la fotografía Te voy a enseñar Los detalles Esta semana Si eso es bien Felicitaciones Por tu pieza Muy bien Director Mira ya le está dando Al privé Es que Es un borrachín Es un borrachín Director Wells Bueno No me voy a entretener Aquí mirando Mucho los cuadros Vale Este hombre ayudando A esta mujer Una enfermera Un niño Ha besado Un perro Un niño con cáncer Etc ¿Por qué no te vas a hablar Conmigo? Esto lo han hecho mal Se quedan mirando El cuadro Por lo menos Que se gire Tío Bueno Ha triunfado Nuestra foto De hecho ¿Dónde está la foto? Tenemos que Concentrarnos En esa foto No creo ¿No? Mira Ah Aquí está Ahí está la foto Antes de mirarla Voy a echar un pequeño vistazo A ver si podemos hablar Con más gente No, pero no se dan la vuelta Aquí supongo que te puedas sentar Y se pondrá la musiquita Y todas esas cosas ¿No? Vamos a hacerlo un poquito Que mola Se relaja ella Yo no puedo creer Que estoy en San Francisco ¿Cómo puedo procesar esto Después de toda la muerte Que he visto esta semana Quiero que Chloe Estaba aquí conmigo Ahora Sin ella No podría haber Fogado Jefferson Y ella siempre me Pusó a no ser De mis fotos Incluso si se siente tan trivial Después de lo que sucedió Con Rachel Y Pero Por cualquier razón Tengo esta fuerza Espero que finalmente Que se siente bien La verdad es que su foto Es la hostia Una selfie de espaldas Y mirando un montón de selfies O de fotos No sé si son selfies O de fotos de todo el mundo Puede ser No me di cuenta de eso Bueno Un montón de fotos Vale Levantate ya Ya está bien Bueno Dejadme mi foto Que es mía Hostia Perdón Gente Perdón Hostia Que respera A lo mejor A lo mejor aquí se aprecia Mejor Hi And there she is To save the day Hi Hi You did it Max You're a real artist At least For today No Son fotos variadas De todo tipo Por lo que estoy viendo Mira está sangrando otra vez Tío Claro hay que recordar Que esto lo vaticinó ella El super tornado este Max Chloe Hey Are you okay We lost you there for a second Your nose I'm okay Jet lag Jet lag High altitude You left the ringer off Idiot Come on Please answer Max Holy shit Man Your vision It's It's true What? You saw the tornado It's coming What? Oh no Chloe Where are you? Ahora Está pasando ahora Chloe Can you hear me? Hello What the fuck? En serio Y nosotras aquí? Oh my God This tornado was real I didn't fix shit Chloe will die Arcadia base will be destroyed Eh Pero es que El tornado You have to have a way to stop this For good Vamos a ver El tornado Era evidente Que iba a pasar Eso lo vaticinó Y ya está Y eso tiene que ocurrir Eso es un desastre natural Y Y Y como vas a evitar Todo un desastre natural Bueno Puedes evacuar a la gente Pero yo que sé No fucking way Chloe can't die again I have to save her Y esta cámara Dame tu cámara No hay nada Que mona Pues Es Nuestra foto Será nuestra foto La que tengamos que coger O que Ay mierda No quería hacer eso Perdón Vamos a terminar muy mal Nosotros Vamos a terminar muy mal Dejadme tranquila Sorry Hostia O sea que me dio A que me tengo que liar Aquí a Copones Con el personal Lo tenía hecho Tío Vale Son fotos de De un montón de gente Es que has abusado del poder Tía Es que claro Todo esto está relacionado Con la fotografía No puedo hacer mucho más Aquí tío Estoy en mi cuarto Foto Foto Joder Joder Odiar la fotografía Rasgar Romper la foto Para que no salga ganadora O que Ah Romperla Romperla Vale Directamente Vale Esta se va Esta se va A la mierda Esta foto Y entra Esta Vale Taxi igual Jefferson Jefferson Cogió la foto Quemada Hostias Que Espera Espera Que se me está yendo La pelota Jefferson Por aquí Aparecemos otra vez Atada ¿Aparecemos otra vez? No ¿Estoy de vuelta aquí? ¿Estoy de vuelta? Pensé que me he fijado todo ¿Qué dijiste Max? ¿Qué? Jefferson debería estar en la cárcel No aquí Jesús Es como Estás de vuelta en mi clase Es como Spacing Out It might be cool If you took one of your patented selfies now Transformation between the old Max And the new Max Anyway Answer my question please Al romper la foto seguramente Alternase el otro Presente que ya se ha alternado O lo pasado que se ha alternado Y al final es todo un cacao Y al final Te puedes salir todo bien O mal O yo que sé Bueno Las dos respuestas me encantan Come mierda y muere Y que te follen Fuck off La que te follen es muy típica Come mierda y muérete Asqueroso Motherfucker Eat shit and die Eat shit and die Good answer Oh yeah Oh yeah Your nose is bleeding Probably gave you too big a dose Sorry about that Max Considering you're about to die A nose plate is a first world problem Hijo de perra Iris that dilation like a shutter The pictures you're taking of me now Too bad you pissed away your gift You could have won the contest But you destroyed your own beautiful photograph What a waste Sorry I burned all your stuff I got a little carried away Fuck Yes Yes That's why I'm still here Especially since you've developed from nerd to hero within a week Esto está chungo Weird going on with you El tornado El tornado El tornado El tornado Vale pero esto es como un bunker Something weird There's that fear Max It's an honor working with you on these final sessions I hope these images will be appreciated for what they truly capture The loss Of youth At least That's the last lecture You'll ever have to hear from me And I promise you No more nosebleeds Mr. Jefferson Please Don't do this You don't know what's happening Shh Quiet Quiet Esto pinta peor que antes Please Don't do this Vale pero a lo mejor Chloe no está muerta En esta En este presente También puede ser No ha hablado nada de Chloe A ver si voy a tener razón David Tío David Vale yo me puedo mover pero No David No Jesus David Madsen Vale estoy robinando gente porque Vale ya ya Sobra 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 Una última foto no sirve de nada Porque no puedo volver al pasado Apagar las luces ¿Y no te preocupes de apagar las luces? Ellos me hacen despegar Así que no me voy a parecer bien para la foto Ahora Estás pensando en un fotógrafo real Y no quiero que tu última memoria sea mala luz Vale está pasando el tiempo Vale está pasando el tiempo No quiero divertirlo pero con cuidado En el momento justo Ay mierda demasiado Coño si te has vertido Pero si lo has vertido Venga ya Vale ese es el punto Pero porque le das Si lo estoy virtiendo tío Se me pasa algo No sé lo que es La luz no No Aquí la luz no tira Música Así a lo mejor A lo mejor Claro con la música A lo mejor No oiga a Dave Puede ser Claro con la música No lo va a oír Si La música Es buena idea Hostia pero si no lo oye Me va a pinchar Aaaaaa No Hijo de puta No 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 Vale Viene What What Vale hasta aquí Y como lo hacemos tío Es que No puedo hacer nada No me gusta Vale con la música Entra Venga lo de la foto tío No se No se me ocurre nada Vale la cámara Perdón La cámara la ha quitado ahí Del trípode Diario Que pasa con el diario Es una Ah mira es una de las fotos De las que podemos pillar aquí Como Si si Mola Son como De esto como se dice Trofeos No Pero de que me sirve a mi esa foto No sirve de nada No 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 Nada nada No hay nada que hacer No hay nada que hacer Hostia es en serio La cámara de fotos tío que la dejó ahí Venga ya tío Hostia Vale 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 A ver si lo podemos advertir aquí De algo Eh Arma Joder Pero Pero Eh eh Eso es un bug colega Si no estaba ahí tío De que vas Ahí visto no Vale 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 Uy, la van a matar al pobre siete veces Vale, vale, vale Me cago en la puta, tío ¿Cuántas veces me va a morir? La madre que la parió Hay un cable al lado mío, hay un cable, lo he visto A ver si no da tiempo Bueno, esa se ha vuelto Mira, fíjate tú, lo teníamos al lado, tío La distracción El pobre David ha muerto de todas las maneras posibles que existían, tío Si es que lo he hecho para que lo viese Para que viese todas las maneras posibles de morir de David Sí, 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 sí Coge la pistola, rey Vale, entonces Lo que pasa es que seguramente David no pudo capturarlo antes No sabemos el por qué Entonces no está muerta No está muerta, no lo entiendo Con el móvil ¿Pero qué tienes? ¿La foto en Dropbox o qué, tío? Gracias, señor Jefferson Pero no necesitas esto más Qué fuerte, tío Por nada, gente Bueno, es que eso Como ha guardado iba a dejarlo aquí No, no vamos a hacer el capítulo más largo ¿Qué cojones? Vamos a hablar con David No, no vamos a decirle la vez a Halito A Halito A Halito No lo hice Hasta tan tarde No deberías tener que suspender a tu profesora Él no era un profesor real Él solo quería un lector Era parte de sus planos malos No me sorprendí cuando te acusaste a Nathan De drogando a Kate Marsh Lo pensé también Y Max Yo traté a Kate como mierda Sé que es una persona buena Pero yo no Espero que pueda decirle eso Me, también Creo que eso te hace muy feliz Yo sabía que Nathan Prescott era un peligro Y solo esperaba mucho tiempo Para neutralizarlo Jefferson ya lo hizo Lo mató de una sobredosis A Rachel De Chloe la ha dicho El aviso de hoy Lo vivo o no está muerta Lo vivo o no está muerta Es que se están entrelazando Todos esos pasados que hemos cambiado Todo junto Es un mejunje ahí Que se ha hecho Estaba cabreada Estaba cabreada Le pedimos perdón O le decimos que estaba cabreada Lo siento Ya está Es que se pasó Ahora nos están pidiendo perdón Por nosotros Nos pidimos perdón Bueno ya está bien De tanto que dice perdón Y vamos al grano Venga Está hablando en ella De ella Como si no estuviera muerta Claro tío Ah vale vale Pero que es claro Con la mató La mató arriba Pero que hizo Que nos dijo Que nos dijo Jefferson Que hizo con ella No lo sé Vamos a decir la verdad Para que vaya a esconder la verdad David Chloe Chloe Is Is Dead This isn't happening You can't You can't No God Not Chloe Max Are you sure Are you Yes I I saw her I I saw Jefferson In the junkyard Viste Que le di un tiro Le pegué un tiro No viste Que hubiese muerta When I was feeling sorry For myself In my hotel room I promise Joyce That I would protect her And Chloe Ahora la estamos Hundiendo un poco Pero bueno Claro de temprano Se iba a enterar I never even told Chloe That I God Damn it You killed my wife's child You sick fucker You took away my stepdaughter David No 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 Vale Hay que volver para atrás Aunque Tenemos la opción De dejarlo así Seguramente No lo sé Max I'm sorry I'm sorry you had to see that What a mess What have I done All that time I wasted with surveillance Chloe I'm sorry Joyce I failed you My family You didn't fail You did your best No Hay que volver Porque Si no al final Lo meten a este en la cárcel A ver encima Lo meten a él You've seen enough Of this room David Thank you For saving me Este se va a pegar un tiro Ese está hecho mierda A ver Yo creo Bueno Estoy esperando A que termine la escena No me da la opción De volver Vaya No En serio ¿Ha guardado a este? Lo mismo Lo voy a hacer lo mismo Yo también Somos un equipo genial Y aquí es donde viene ya cacao Espérate Bueno Lo siento Ahora se piden disculpas eternamente Vale Ya he visto Que Tenemos la oportunidad De dejarlo así De que se quede hecho mierda Y de que mate La Jefferson Yo quiero que se pudra En la cárcel Porque sufra Coño Decir Ahora esconder la verdad David She was pretty stressed out So She went to go Medicate Before I ended up in here So She's okay Oh thank god For once I'm happy Chloe's a stoner David I have to go outside And get some real air And use my phone Of course Go on Max You're brave soldier Vale 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 Es que usando la foto O sea Da igual que lo mate Que no lo mate Porque vamos a usar la foto Si es como aquella vez Que Chloe Cuando estaba En la cama postrada Nos dijo que la matásemos Y apaga por los interruptores Que la mantenían con vida Yo he decidido no hacerlo Pero por ejemplo Hay otra gente Que he visto otro gameplay Que sí que lo decide Y da igual Porque luego La salvas O sea Volviendo al pasado O sea Que da igual Que muera O que no muera Aquí el señor Jefferson Da igual Cosas quemadas Solo mirad Mirad Vale Vale Pero esto sirve Pruebas La jeringuilla No vale Perdón No te la puedo llevar Ni nada Eso Vale La cámara Mirad Vale Vale No sé si parece Habrá algo No Vale Que sí Que sí Que sí Esto es el equipo de música Vale David ya se ha puesto Aquí a investigar Esto es la droga Fotos Vale Vale Salte Salte Bueno Vamos para afuera Ya está Así Vamos a salir Tenemos que mirar Esa foto Vale Es que se me Hice todo el paripeste Porque se me olvidó Lo de que Mirando la foto Vamos a volver Toda vez al pasado Y Y da igual que Mata a Jeff Eso no Es que matándolo David se me pudo arruinar La vida Es el problema No es porque no lo mate O lo De que muera o no muera Pues sinceramente Es Scoria Me den por culo Ah vale Que por eso Vale Dije yo lo de la cobertura Vale Vale Porque la foto La tiene él Pensé que era Que no podía verla A ella en el móvil Diga que te la pase Por Whatsapp Coño ¿Y ahora qué tío? Voy a coger el coche Uff Con la tormenta Que está cayendo Pues mira Ahora que acaba De hacer un guardado Gente Que os parece Si dejamos el capítulo De aquí No odiadme Pero creo que es Un momento idóneo Y voy a cortar Justo Aquí Pausa Ah vale No puedo Bueno Vamos a ver Lo que queda de escena Y ya nos despedimos Aquí Vale Ayer A las 9 No la había matado No la había matado Joder Joder tío Con la música Esta tío Se me van a poner Los pelos de punta Tío Qué cabrones Hostia puta ¿Qué es eso tío? ¿Eso ha sido el tornado? Buah tío Ha arrasado la ciudad Macho Buah tío Buah Pedazo de tornado Colega Y bueno Aquí estamos Pues nada gente Vamos a dejar el capítulo De aquí No odiadme Que sé que estábamos En un momento crucial Ahí de la historia Y como habéis visto Esto es un Un mejunje aquí De volver al pasado El presente Pasado presente Pasado presente Se entremezcla todo Yo ya no sé Como he dicho antes Incluso me atrevo a decir Que Chloe no está muerta Porque puede haber Pasado Puede haber cambiado Sabes que cualquier cosita El efecto mariposa Cualquier cosita que toques Puede cambiar El presente Lo mismo No le pegó un tiro A Chloe O no estaba ahí En ese momento O yo que sé Porque No nos habló Para nada En la última conversación Con Jefferson No nos habló Para nada De Chloe No la nombró Para nada Así que Lo mismo Está viva De todas maneras Vamos a hacer otra vez Lo de volver al pasado Coger la foto de Warren Volver al pasado otra vez Y intentar cambiar El rumbo Aunque como siga así Habéis visto Que le afecta mucho Utilizar el poder Y no sé Al final le va a dar un yuyo La pobre No sé Bueno Ya nos enteraremos De qué pasa Bueno gente Os invito A continuar la historia En el siguiente capítulo Aquí en vuestro canal En mi canal Y nada Like y favor Si os gustó Si les ha gustado Pues suscríos al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que os apetezca gente Así que sin más Aquí un servidor Que os despide todos vosotros Besazo Y nos vemos aquí En siguientes aventuras De Life is Strange Aquí con Max Saludos gente Chao